Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Annabelle Bloom y ha llegado el momento inevitable de hacer este tag. 20 cosas que no sabes sobre mí. Cuando era chiquita tenía delirio por algo diferente a las Barbies. Jugar béisbol en los recreos con los varones. Tuve seis yesos en dedos y brazos en mi etapa de pelotera. Desde que era así de chiquitica me encantaba participar en todos los actos del colegio. Las gaitas, los ensayos, la banda, música. Cuando era pequeña soñaba con ser como Maite Delgado. Todavía lo sigo soñando. Solo tengo un hermano y me muero por él. Les voy a decir cuál es mi comida favorita. No, no es el sushi, no, no es el caviar. ¡Es la pizza! Estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAB, en Venezuela. Ah, y me gradué cum laude. Confesión de estilo y glamour. Cuando iba en cuarto grado del colegio, me hice la permanente. Desde que comencé a trabajar en televisión, que tenía 17 años, he tenido solamente una manager. Mi mamá, o sea, mi mamager. Mamager. Les tengo que confesar algo. Viví con mis padres hasta que me casé la primera vez. Y tenía 33 años. ¡Qué gaña! El primer proyecto de televisión que hice fue en Radio Caracas Televisión. Se llamaba Sonoclips. Era un programa de videos. Yo era la presentadora y fue mi posgrado. Me dan pánico. O sea, ¿qué les digo pánico? ¡Pánico! Las cucarachas. Amo la Nutella. ¿Cuánto creen que engordé cuando estuve embarazada de mi hijo, Filip? ¡20 kilos! ¡40 libras! Nací el 4 de febrero. Soy signo Acuario Ascendente Tauro. Naguara de carácter. El primer programa de radio que hice fue El Monstruo de la Mañana junto con Luis Chate. Si no duermo lo suficiente, lloro. No, no estoy exagerando. Mínimo 7 horas. ¿7 horas? Porque es que si no, yo no puedo. La pregunta que todos me hacen. Me llevo bastante bien con el papá de mi hijo y tenemos aproximadamente 6 años divorciados. Y para todas las curiosas y curiosos que también me lo preguntan mucho por mis redes sociales, el que me presentó a esposito, a Manuel, fue mi mejor amigo. Se ganó el cielo. ¿Y saben qué? Sí, amo el reggaetón. Porque yo estoy dura, 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 dura. Y para que se vayan enterando semana a semana muchas más cosas sobre mí, suscríbanse porque me hacen esto. Yo se los tengo que pedir, suplicar toda la semana. No puede ser ni que les estuviese pidiendo un hijo o que se casen conmigo. Está el botoncito rojo. Gracias. 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 ¡Gracias!